Yucatán alberga importante encuentro internacional para la conservación de bosques y selvas. Con la participación de 13 gobernadores, 57 delegados de medio ambiente, 3 vicegobernadores, así como representantes de 39 estados y provincias de los 10 países, el gobernador Mauricio Vila inauguró la decimotercera reunión anual del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima, Selvas y Bosques, GCF Task Force, el encuentro más importante a nivel internacional sobre la conservación de bosques y selvas del que Yucatán es sede. En el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, Vila Dosal, junto a William Boyd, director del proyecto GCF Task Force, encabezó este encuentro que se realiza en la entidad del 7 al 10 de este mes de febrero, donde estarán dialogando y compartiendo experiencias 83 miembros de este organismo de naciones como Ecuador, Bolivia, Costa de Marfil, Indonesia, Estados Unidos, Colombia, Brasil y México, así como estados mexicanos como Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Jalisco. Juntos estamos dejando claro que el cuidado y preservación de la biodiversidad es un tema donde si tomamos acción y trabajamos en conjunto y en equipo, podemos obtener mejores resultados y así lo hemos demostrado en este grupo de trabajo. El gobernador afirmó que con este encuentro se refrenda que juntos estamos dejando claro que el cuidado y la preservación de la biodiversidad son temas donde al tomar acción en equipo se obtiene mejores resultados. Destacó que, en el Estado, gracias a la labor junto con GCF, se ha avanzado en la preservación de la biodiversidad. Por ejemplo, se avanza con las comunidades para certificar parte de su territorio como áreas destinadas voluntariamente a la conservación ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Cabe señalar que GCF Task Force es el grupo más importante en su tipo, pues incluye a regiones que en conjunto comprenden el 100% de la Amazonía de Brasil, 85% de la peruana, 60% de los bosques de Indonesia y 65% de las selvas y los bosques tropicales de México, entre otras zonas relevantes. El objetivo del encuentro es intercambiar ideas en torno a la protección de estos ambientes, reducción de emisiones de carbono por deforestación y degradación, así como el fomento al desarrollo de las comunidades locales. En el marco de este encuentro, Vila dos Salsos tuvo una reunión bilateral con gobernadores y vicegobernadores integrantes de GCF Task Force, con quienes reafirmó el compromiso de seguir implementando política centrada en ecosistemas saludables, gobernanza integrada e intercambio de conocimientos, a fin de continuar impulsando la acción climática, forestal y humana.